Música Amigos, qué gusto saludarlos a todos los exmodos. Monitores, pongan mucha atención porque tenemos nuestra cápsula Los Minutos de la Salud y hoy vamos a platicar con el doctor Héctor Renero Valencia, quiropráctico, egresado de la Universidad de Northwestern en Estados Unidos. ¿Es así Héctor? ¿Hace cuánto tiempo? Es correcto, yo me he regalado en 2002, pero regresé aquí a México en el 2004 y ya cumplimos 17 años. Hola a todos. Se dice fácil. Hola, hola, bienvenido a nuestros exmonitores que en este momento están felices de vernos y de escuchar lo que tenemos que platicar contigo en estos minutos de la salud. Dinos, ¿qué es la quiropráctica? Muchos lo han confundido con el sobar, con el hidalguecero, sin menospreciar ninguna actividad, ¿no? Platícanos. Vámonos a los términos, quiro, manos, práctica, se trabaja con las manos. ¿Esto qué dice quiropráctica? Trabaja con las manos. Pero ya científicamente y comprobado nos basamos en la columna vertebral principalmente, pero sobre todo lo que protege que es el sistema nervioso. Todas estas terminales, ramificaciones nerviosas que van a todas las diferentes partes del cuerpo. La quiropráctica detecta, corrige y ahora y más importante previene problemas en la columna vertebral que esté causando afectaciones, dolores, inclusive hasta enfermedades. Porque el sistema nervioso son como los cables de aquí del edificio, que van escondidos por las paredes, pero llevan, funcionan cada rincón del departamento, del adentro, del edificio de la casa. Esta principalmente es la quiropráctica. Tiene una profesión, una licenciatura de cinco años escolares. ¿Qué estudiaste en Estados Unidos? Yo estudié, como bien dijiste, en el Northwestern Health Sciences University en Estados Unidos. Me recibí en el 2002, regresé a México en el 2004 y aquí ya llevamos ya 17 años casi cumplidos el próximo septiembre. Perfecto. Y para continuar con este tema de la quiropráctica, dime, ¿cuántos ayeres tiene? ¿Es una práctica milenaria? Sí, de hecho, sí. Si tú vas a Palenque, a Bonampac, a las culturas, a las espinturas rupestres, es como un indígena le está aplastando la espalda a otro indígena. La quiropráctica moderna ya se descubrió bien y se desarrolló, sobre todo, en 1895 con el doctor Daniel Palmer. Él era magnético, él era Gustavo Imanes y empezó a analizar y estudiar la importancia de la estructura humana en la relación con el funcionamiento, con la adaptación de uno mismo y con la adaptación del medio ambiente que nos rodea. Impresionante, en 1895 ya se desarrolló la quiropráctica moderna y científica. En México, ¿cómo estamos en ese tema? Bien, la quiropráctica ha crecido no tanto como en Estados Unidos, que van a haber un quiropráctico en cada esquina. Aquí ya vemos más quiroprácticos porque desde el año 2001, 2002, recuerdo, ya existe la primera universidad con la licenciatura en quiropráctica en Ecatepec del Estado de México. Y ya hay dos universidades más también aquí en nuestro país. Ha crecido mucho y sobre todo porque la gente lo considera como una alternativa para su salud. Yo lo considero más como una alternativa saludable para tu salud y no como una medicina alternativa. Y muchos en general necesitamos ir con un quiropráctico, los deportistas, la gente que se dedica a cargar en algún mercado, en algún centro de abasto. ¿Es siempre a donde deben de acudir o en general desde pequeños hasta la tercera edad? Todos tenemos una columna vertebral y todos vivimos nuestra vida a través del sistema nervioso. Mencionaste el primer punto, deportistas. Detrás de cada gran atleta hay un quiropráctico. No voy a hablar de mí y todo lo que he visto en atletas sin equipos, sin juegos olímpicos. Hablemos del más reciente y campeón del tenista ahorita del último torneo de tenis, Djokovic. Djokovic tiene su quiropráctico y luego le sacan así tomas o escenas como lo están ajustando durante el juego. Entonces detrás de cada gran atleta o de gran persona yo diría hay un quiropráctico. Fuera de un tratamiento, fuera de un cuidado, que así lo es, es también parte esencial de un buen estilo de vida. ¿A dónde te buscamos? ¿En dónde te encontramos? Porque los minutos de la salud quieren saber de ti. Me encuentran aquí en la Ciudad de México, de hecho al sur de la ciudad, por Perisur. Están sus órdenes para poder revisar y hacerles una revisión que les puede salvar su vida. Este ya es un escándalo de cómo la columna está afectando el sistema nervioso. Como se afecta el sistema nervioso, pues se afecta y se compromete la salud seriamente. Doctor Héctor Renero Valencia, estoy a sus órdenes. Con muchísimo gusto para su bienestar. Teléfono, por favor. Perfecto. Ah, claro, sí, con mucho gusto. En la Ciudad de México sería 55, 55, 28, 35, 22. Ok, bueno, pues en otra cápsula de la salud platicaremos mucho más al respecto. Gracias por hoy. Gracias a ustedes. Un honor, Exponitores. Gracias. Muchas gracias, amigos. Síganos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.